Buenos días. Gracias, gracias. Me corresponde en estos momentos la presentación de la conferencia plenaria a la doctora Concheta Tomaino. Gracias, gracias. En este acto, dictando la conferencia plenaria del tercer simposio internacional de Alzheimer. Concheta Tomaino es directora ejecutiva y cofundadora del Institute for Music Neurologic Fashion y vicepresidenta senior de musicoterapia en el Center Light Health System, donde ha trabajado desde 1980. Es conocida internacionalmente por sus investigaciones y conferencias dedicadas a las aplicaciones clínicas de la música en la rehabilitación neurológica. Nos va a hablar sobre los beneficios clínicos de la música, sobre el envejecimiento, la salud y la calidad de vida. Quiero agradecerle en este acto la deferencia que ha tenido con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y con el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer al protagonizar, esta misma tarde, un diálogo con importantes investigadores musicoterapeutas de nuestro país. Desde el año 2008, el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer desarrolla terapias e intervenciones no farmacológicas vinculadas con líneas de investigación cuyo objetivo es mantener la calidad de vida de las personas con demencia y sus familiares. Quiero destacar el papel central de estas intervenciones en la filosofía del centro que actúa siempre desde el enfoque de la atención centrada en la persona. La musicoterapia actualmente está plenamente integrada en el equipo interdisciplinar del centro interviniendo en fases de valoración, de tratamiento y seguimiento de cada uno de los usuarios. Gracias a su naturaleza versátil, se desarrolla tanto en las fases más iniciales como en los estadios más avanzados de la enfermedad. La música provoca y estimula respuestas asombrosas en personas con la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencias. Las investigaciones actuales en neurociencia indican que hay una fuerte conexión entre el sistema auditivo y las redes neuronales esenciales que permiten que el sonido sea procesado casi inmediatamente por las áreas del cerebro que están asociadas con la memoria a largo plazo y las emociones. La doctora Tomaino es un claro exponente del quehacer inseparable que constituye la actividad asistencial médica y sociosanitaria con la docente y la investigadora. Ha sabido casar dos pasiones, la música y la medicina. La pasión con la que sigue tocando su trompeta y la misma pasión con la que aborda su trabajo como ella misma dice, una chispa, un sueño, un deseo, una esperanza. Su prestigio y autoridad le ha llevado a ser presidenta de la Asociación Americana de Musicoterapia y docente de la Facultad de Medicina Albert Einstein y Lehman College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Su trabajo ha sido destacado en medios de comunicación, documentales y libros sobre salud y tratamientos curativos y ha inspirado a otros muchos profesionales. El doctor Oliver Stack le ha dedicado su libro Musicofilia y de ella ha dicho que ha trabajado incansablemente y creativamente para traer la musicoterapia a una mayor conciencia pública y profesional y a elevar el nivel de investigación fundamental en musicoterapia. Muchísimas gracias, doctora Tomeino. Sin más dilación, tiene usted la palabra. Voy a intentar que se me vea, así que me voy a poner hacia un lado para que puedan verme. Es un verdadero honor el haber sido invitada hoy aquí para hablar sobre la importancia de la musicoterapia, para mejorar la vida de no solo aquellos pacientes de Alzheimer y demencia, sino también para otras personas que han sufrido retos neurológicos y trastornos neurológicos. La musicoterapia puede mejorar la vida de todos, sobre todo cuando empiezan a entrar en la adultez y en la tercera edad. Es un verdadero honor conocerla, su majestad. De lo que me gustaría hablar hoy es de lo siguiente, y es los beneficios de la música en diversos ámbitos. Yo llevo siendo musicoterapeuta durante décadas y cuando comencé a trabajar con las personas que tenían Alzheimer en sus últimas fases, me sorprendió que personas que no pudieran reconocer a sus seres queridos, personas que no recordaban su nombre, personas que no sabían ni siquiera dónde estaban, ni recordaban nada sobre su propia persona, sí podían reconocer una canción, y no solo reconocerla, sino que podían cantarla. Y esto significaba que, a pesar de haber sufrido daños muy graves del procesamiento cognitivo, estas personas podían procesar el sonido en entornos ruidosos. Esto me hizo ver que había algo inherente dentro del procesamiento cognitivo, de la música y del sonido, que podía estimular y despertar algunas habilidades cognitivas muy básicas. 37 años atrás, mi planteamiento era por qué y cómo la música llega a esas personas a las que no se puede llegar de otra manera. Y tan solo en los últimos años, gracias a la neurociencia cognitiva, hemos visto cuáles son los aspectos de la música y cómo esto informa las funciones cerebrales para el desarrollo de las funciones interpersonales y también, más adelante en la vida, cómo podemos recuperar estas habilidades. Se trata de un entorno muy dinámico y hay algunas publicaciones, como por ejemplo el que les muestro, que se llama En el que se ven los aspectos únicos del procesamiento cerebral de la música. Y es que no se centra tan solo en una parte del cerebro y esto significa que la música puede llegar y estimular diversas redes neurológicas y esto puede hacer que podamos reconocer recuerdos para personas que tienen Alzheimer o pueden mejorar también la coordinación que tienen para personas que tienen parálisis cerebral o Parkinson. Las neuronas en el cerebro se comunican unas con otras, sean en entornos ruidosos o silenciosos. Así pues, la música refuerza todo tipo de funciones cerebrales. ¿Por qué es la música importante también? Pues bien, permite algunas funciones cognitivas, como por ejemplo una canción conocida, nos lleva a centrar la atención no en el ruido del entorno, sino en esa propia canción. Y esto hace que la corteza prefrontal se active y este funcionamiento es crucial para nosotros para la memoria a corto plazo. La música hace que mantengamos la atención durante el suficiente tiempo para hacer recuerdos. Y las personas que tienen problemas de memoria a corto plazo pueden hacer nuevos recuerdos. Es lo que estamos viendo con las nuevas investigaciones. es que hay personas que tienen una función cerebral reforzada gracias a la música. También esta refuerza la función cerebral habitual. La estructura repetitiva ayuda a centrar la atención. Sabemos que si hacemos las cosas una y otra vez, podemos hacer que estas redes empiezan a codificar y formar redes que al final acabarán perviviendo durante toda la vida. Y gracias a que hace que mantengamos la atención, la música también está relacionada con la memoria a largo plazo. Aquí a lo mejor no ven por qué tengo un pececito en una pecera. Y es que nosotros somos un animal único porque tenemos la corteza prefrontal. Si piensan en la melodía, son notas constantes, pero cada nota es diferente, está separada. Y nuestra corteza prefrontal nos hace recordar una y otra nota para identificar una melodía. Así que todo este aspecto de la función mental es esencial. Otro modo en el que la música nos puede ayudar es que estimula no sólo la memoria episodica, que es nuestra memoria implícita para los datos, sino también la memoria procedimental. Es decir, es la memoria implícita de hechos a lo largo del tiempo. Y vemos que las personas que pierden la memoria explícita, es decir, las personas que no pueden recordar datos concretos, aún tienen una memoria de reconocimiento muy fuerte, lo que significa que las personas que tienen demencia progresiva y que a veces no pueden recordar algunas cosas concretas, si estimulamos esos recuerdos, si pueden mejorar en la memoria explícita. Así pues, utilizamos la memoria para despertar algunos mecanismos muy concretos y zonas del cerebro hasta el punto de que podemos realizar mejoras a lo largo del tiempo. La investigación nos ha mostrado que los recuerdos conscientes explícitos se deben al hipocampo y a otros aspectos del lóbulo temporal del sistema de memoria. También sabemos que el hipocampo es una zona del cerebro que desarrolla nuevas células cerebrales. Esto significa que si hay daños, como en la enfermedad del Alzheimer, en la enfermedad de... perdón, en las memorias y recuerdos implícitos, no necesariamente habrá estos problemas. Por ejemplo, si escuchan una melodía que les encanta, no sólo recordarán la información de esta canción, sino que normalmente tendrán una reacción física también, es decir, su corazón a lo mejor palpita más rápido, a lo mejor sonríen, a lo mejor su respuesta emocional y corporal será muy fuerte porque esto está codificado y presente en nuestro sistema de respuesta a la música. Y esto a veces es inconsciente y hay recuerdos inconscientes a los que podemos acceder para esas personas que han olvidado los datos. Hay muchos modos en los que puede ayudar la música. Sabemos que sonidos conocidos pueden hacer que se reconozcan algunos recuerdos. Sin embargo, también los sonidos novedosos, ritmos, armonías, melodías nuevas, pueden ayudarnos a despertar la atención y mantener la atención. Se puede manipular el sonido, por ejemplo, para ver cómo la persona está disfrutando o centrándose en esa experiencia. Se puede utilizar diversos tipos de música para mantener la atención de las personas de manera investigadora. ¿Cómo podemos utilizar la música para mejorar la memoria procedimental? Pues bien, las canciones con las que ustedes han crecido, canciones de la infancia... Es muy difícil olvidar la letra. Hay muchos estudios que se han llevado a cabo en los que se concluye que cuando éramos adolescentes y aprendimos algunas canciones, solemos recordar la letra de estas canciones. Como por ejemplo, alguien que fue joven en los 70, 80, 90, suelen recordar las palabras, la letra de las canciones y podemos utilizarlas para ayudar a las personas a acceder a recuerdos. También vemos que hay personas en las que podemos ayudar a las personas a calentar, por así decir, el cerebro para recordar otras cosas. Para personas que no pueden iniciar la respuesta por sí solos, también podemos utilizar la música. También existen algunas habilidades y hábitos que pueden reestimularse a través de la música, como por ejemplo, la gente que tiene problemas de equilibrio o para andar. A veces, estas mismas personas sí pueden bailar gracias a la música. Sabemos, gracias a la investigación neurocientífica, que hay algunas neuronas que están relacionadas con el cerebelo y con los ganglios cerebrales, que tienen que ver con la coordinación motora y dan un impulso concreto a esa zona del cerebro para iniciar la coordinación para aquellas personas que no pueden andar, pero que sí pueden llegar a bailar. Hay estudios muy recientes que han estudiado y he intentado dar respuesta a la pregunta de por qué la música ayuda a recordar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un investigador que ha estudiado si la música puede ayudar a los pacientes con Alzheimer y ha demostrado que hay un mejor reconocimiento de las letras cuando se cantan en contraste a cuando se dicen simplemente. Para los individuos que se sometieron a este estudio, no hubo diferencias, pero para las personas que tenían Alzheimer, la música realmente sí reforzaba la información e incrementaba la recuperación de esos recuerdos. En este trabajo que menciono, de Nicola Simon Stem, había diversas explicaciones y parece ser que la música más conocida llega a más zonas del cerebro y gracias a este estudio vimos que había diversas respuestas y que la música, como decía, ayuda a despertar estos mecanismos neuronales más básicos y estos son los mecanismos que hacen que haya respuestas más positivas. Hay otra investigación más reciente, las que les muestro en pantalla, y nos han demostrado que la música también puede mejorar la memoria episodica. Vemos muy claramente que el utilizar los patrones de sonido o el sonido de una melodía ayuda a recuperar la información de manera muy exitosa. Sabemos que tenemos una herramienta, es decir, podemos utilizar los sonidos para juntarla con diversos recuerdos. Y esto puede perdurar en el tiempo, aunque esté descendiendo la función de recuerdo. Nuestro objetivo ha sido el crear diversos ejercicios para utilizar la música como medio para que la gente recuerde. Tenemos hasta ahora algunos ejercicios en los que introducimos una canción al inicio o al final de la canción. Le pedimos a la persona que se someta a este estudio que recuerde esa canción después de unos minutos. Tenemos ejercicios que refuerzan el recuerdo y no son ejercicios que se centran tan solo en la comunicación lingüística, sino que asocian sonidos y música y hace que la gente sea más resiliente. Muchos de ustedes ya han visto la película Alive and Sime, probablemente la conozcan, quizás no en España, es más conocida en Estados Unidos. Es una película en la que se utilizan iPods con programas de música conocida para estos enfermos de Alzheimer y muestra de manera muy patente que las personas que no muestran ningún tipo de respuesta en cuanto se ponen los cascos y oyen música que les suena, viven, reviven. Esta persona que ven en pantalla es una de las personas a las que se le sometió a este estudio. Y la pregunta ahora es si la respuesta conocida y autobiográfica puede ayudar a las personas por sí solas. También vemos que las personas con Alzheimer tienen algunas dificultades motoras, también algún deterioro cognitivo que les hace más lentos y necesitan mucha más estimulación. Así que lo que me gustaría mostrarles a continuación es el ejemplo de dos mujeres que sufrían enfermedad de Alzheimer, no eran verbales, no tenían respuesta verbal, pero en este caso hubo que repetirles la canción varias veces. Algunas personas con Alzheimer no presentan una respuesta rápida cuando les mostramos la canción, pero si les repetimos una y otra vez la misma canción, si les repetimos la pregunta, sí vemos respuestas, porque son más lentas y vemos una respuesta a veces que muestra reconocimiento. En esta situación que les voy a mostrar, la persona conoce la canción, no responde rápidamente, pero una y otra vez se la muestra, la canción, y responde hasta reconocer, hasta un 100% la canción. Tuve que mostrar la canción durante 15 minutos y por ello hablo de esa lentitud, de ese deterioro. Y cuando hablamos de ese despertar, me refiero precisamente a que se tenga que repetir una y otra vez. No les voy a poner el vídeo durante 15 minutos, sino que les voy a mostrar un extracto. Gracias. 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 Unos puntos claves de la música autobiográfica, la música conocida, es que escuchamos la música y la relacionamos con algunos momentos de nuestra vida y eso podemos utilizarlo siempre porque está codificando los recuerdos de la vida de las personas. La música nos da las pistas necesarias para estimular la memoria y para recordar acontecimientos pasados e incluso si el reconocimiento está ahí, los aspectos emocionales aún ya están establecidos. Por ejemplo, uno de mis estudios con personas con demencia avanzada, personas que no podían hablar ya, sí tenían respuestas emocionales a la música. En un estudio llevado a cabo por Peter Genata de la Universidad de California, nos daban la respuesta a cómo funcionaba las respuestas en el cerebro y es que cuando las personas oyen una parte de esta música autobiográfica, hay respuestas en la corteza prefrontal dorsolateral. Hay algún tipo de respuesta en esta zona del cerebro y este investigador considera, y ya lo están estudiando otras personas, si la multiplicidad o la duplicidad de los efectos de la música mejora también el funcionamiento del cerebro. En esta parte del cerebro se ve que todavía hay mucho funcionamiento y hay respuestas dramáticas, respuestas muy, muy positivas. Aquí, esto también se veía en este documental del que les he hablado. Además de estas mejoras, también podemos utilizar la música para mejorar la memoria implícita, para mejorar el movimiento de las personas. Les voy a poner el ejemplo de una persona que tuvo un derrame cerebral y aunque pasó por rehabilitación física, no podía subir bien la pierna para poder andar sin asistencia. El fisioterapeuta me pidió que ayudara con, encontrando música, que le ayudara a moverse. Lo que hicimos fue poner música porque se ha demostrado que nos movemos de manera inconsciente cuando suena la música y hemos visto que es una herramienta terapéutica muy fuerte para estas personas con deterioros cognitivos. Así, estábamos estimulando la memoria implícita para mejorar a través de un patrón de sonidos. Recuerden que esta persona que les voy a mostrar no tiene coordinación de movimientos, no puede mover bien la parte izquierda, pero miren lo que pasa cuando les ponemos una canción que conoce, cómo mejora la... Gracias. Así que el concepto aquí es para aquellos de ustedes que bailan y supongo que a muchos les gusta cuando está haciendo algo activamente con la música no es consciente usted de lo que hacen sus pies y hay mucha gente que tiene daños en la corteza prefrontal, daños debidos también a los derrames cerebrales y si tiene que dar un paso y luego otro, eso es algo consciente, pero al bailar usted no es consciente de lo que se está haciendo y esta es una buena pista para la rítmica de estos pasos. Para personas con Parkinson, por ejemplo, en los que los movimientos son poco coordinados, muy lentos, donde hay problemas de equilibrio, sabemos que hay algún tipo de coordinación entre los ganglios basales que tienen que ver con la dopamina, hay pérdidas de dopamina y hay ejemplos muy claros de personas que tienen muchos problemas kinésicos y pueden moverse sin dificultades cuando se les pone música. Gracias. Pueden creer que esta es una anomalía, que es algo inusual, pero para las personas con Parkinson, este tipo de música y de ejercicio de música tiene éxito en más del 90% de los casos porque los ganglios basales están dañados y a veces tienen problemas para coordinar, pero si trabajamos con ellos desde un punto de vista clínico podemos ver cuáles son los beneficios que pueden obtener y se trata de una herramienta muy útil para mejorar las funciones físicas. También se han llevado a cabo algunos estudios especialmente en Suiza recientemente que investigan este aspecto del movimiento con la música para prevenir las caídas y de hecho estamos nosotros también llevando a cabo algunos estudios, pero los resultados son claros y es que las personas que tienen problemas de coordinación o de cognición son muy conscientes y por ello tienen miedo de caerse o tienen miedo de la falta de equilibrio y eso les evita el que puedan andar de manera exitosa y aquí ven un proceso muy simple que pudimos utilizar para mejorar su movimiento para evitar las caídas es desde un punto de vista terapéutico muy válido. también ha habido mucha investigación utilizar la música en directo para tratar la depresión para las personas frágiles y que tienen depresión crónica en este estudio que les muestro teníamos una muestra muy pequeña de pacientes pero contábamos con psiquiatras que tenían análisis en cuanto a la terapia musical comparado con las personas que tenían una terapia psicosocial habitual en este caso la música en directo para las personas les ayudó mucho en cuanto esta era la terapia la musicoterapia en cuanto a la visita social era lo habitual y los resultados en la escala de presión de Montgomery Asberg fueron muy significativos porque mejoraron mucho y esto nos demuestra que la música puede ayudar a estas personas que apenas pueden expresarse de manera verbal se pueden expresar con el cuerpo y algo que no debemos descuidar además de la musicoterapia es utilizar la música como algo creativo para personas mayores sobre todo es una medida de prevención no tan solo para la infancia sino para mantener las funciones mentales y la claridad mental podemos ayudar a estas personas para que sean creativos con la música sabemos que mejora la interacción social y algunas funciones cognitivas y la atención también estos programas también los podemos sacar del entorno clínico también para crear algunos programas terapéuticos para mejorar la memoria y el bienestar ahora por ejemplo con la disponibilidad tan amplia de los mp3 o los dispositivos de música digital se pueden crear multitud de programas para momentos diferentes del día con música por ejemplo si uno de sus seres queridos tiene demencia puede crear una lista de música lo que más le guste si tienen por ejemplo problemas por la noche música que les relaje esto está disponible muy ampliamente esto es algo que también se mostró en la película de la que les hablaba anteriormente para muchas personas que tienen trastornos cognitivos o deterioro cognitivo uno de los problemas motores es que no se mueven y esto lleva a muchos otros problemas problemas respiratorios problemas de la piel físicos son personas que se contraen están muy rígidos pero estas mismas personas que sufren este tipo de problemas se moverán si les gusta la música incluso si tienen funciones muy limitadas pueden ser pueden volverse muy activos con esa música y esto puede mejorar también otro tipo de aspectos en su vida también podemos utilizar la musicoterapia para cuidar a los cuidadores porque los cuidadores también necesitan ayuda y atención y en muchas ocasiones estas personas quieren hablar de sus propios sentimientos pero les da vergüenza porque se les hace todo un mundo tienen sufren mucho estrés al cuidar de estas personas enfermas todos los días así también se puede crear una red para la expresión emocional de estas personas para que se refuercen sus sentimientos para que tengan la fuerza para volver al trabajo que hacen todos los días estas son tan solo algunas de las posibilidades de la musicoterapia para mejorar el bienestar a estas personas con enfermedad Alzheimer otras demencias pero me gustaría que pensaran en la musicoterapia y todas las soluciones que puede haber a múltiples problemas hay muchos compañeros que trabajan como musicoterapeutas como por ejemplo en Barcelona hay otros que también están deseando tener una asociación de musicoterapeutas de hecho esta mañana me han dicho algo al respecto porque sé que si trabajamos en conjunto todos los musicoterapeutas y otros profesionales del ramo podemos hacer algo podemos marcar la diferencia en la comunidad muchas gracias